¡Elegancia! ¡Hola gente! Esta noche es Elegancia Musical ¡Vete mi DJ! ¡Vamos a continuar como música! ¡Elegancia de Huetamo! Damas y caballeros, bienvenidos Bienvenidos a presenciar Bienvenidos a presenciar el espectáculo Un espectáculo con buena música Con un grupo de jóvenes talentosos ¡Que lo tienen todo todo! ¡Carisma! ¡Profesionalismo! ¡Talento! ¡Entrega! ¡Elegancia de Huetamo! El oro ni las piedras de colores Harán que olvides lo que fue de mis amores Algunos embriagan por gusto Otros tal vez por tristeza Yo tomo porque me gusta Me cero Traiga cerveza Y que me toque elegancia ¡Ánima! ¡Que lo amanezca! Es el momento en que los escuchen Y sientas Su energía En el escenario Elegancia de Huetamo Las cosas de mi querer Se muecen aparte Tengo la banda apagada También cien cajas de vino Para cuando yo me muera Ya tomé mi La elegancia de Huetamo Ha llegado el momento de comenzar De estremecer este recinto con su música ¡Aquí están! ¡Comparad a la cabina al DJ por favor! Misa de cuerpo presente Están rezando en la iglesia Al que murió por respaldo ¡Que se me hace! ¡Más en la iglesia! ¡Más en la iglesia! ¡Más en la iglesia! Soñaste ese soy el mayor ¡Más en la iglesia! ¡Más en la iglesia! Elegancia de Huetamo ¡Más en la iglesia! ¡Más en la iglesia! Tú sabes que es un deseo Y que era Y que era Yo debo retirar mi amor Hola Ya se va el mil aventuras Se retira por completo Iniciamos ¡Vamos! Terminando este bonito evento, amigos de Elegancia, saluditos. ¿Cómo está la gente que vino a divertirse esta noche? ¡Y arriba las mujeres! Y todos sus compas visteadores, saluditos de la buena y enhorabuena, compadre. Elegancia, aquí concluimos este bonito evento esta noche, compadre. Ahí estamos, ahí estamos, mi reza. Allá para la gente bonita, de tierra caliente. Por allá le suplicamos al ingeniero de audio que nos toca por allá. ¡Aquí les entregamos nuestro tema, compadre! Allá para toda la racita bonita, de tierra caliente, primo. ¡Vamos! 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 Me has hecho tanta falta, hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito a ti No puedo consolarte, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Te necesito a ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdí la mente Yo siempre decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdí la mente Yo no me esperaba, pero te amo cada día más Y me estoy enamorando cada día más de ti, chiquitita Pero de qué manera me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba, te necesito a ti No puedo consolarte, si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Te necesito a ti Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdí la mente Yo siempre decía que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando hoy de ti, desesperadamente Yo no me esperaba, pero te amo cada día más Ya se suena bonito Me estoy enamorando hoy de ti, pero perdí la mente Yo no me esperaba, pero te amo cada día más Y avanzamos, mi Rosa, con los temas Allá para todos los enamorados Para todas las chicas solteras Para todas las chicas, compadre Continuamos con otro tema que suena de esta manera, compadre ¡Suéltela! Las horas más lindas, las pasas contigo No quiero ni empezar, ya me faltas tú No quiero ni empezar, amor Tú me acostumbraste de ser como un niño No quiero ni besar, si ya me faltas tú No quiero ni empezar, amor Mírame la lona y te la bajaré Mírame una estrella y yo te llame Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Mírame la vida y te demostraré Cuánto yo te quise, cuánto te amaré Tu fuente ya ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Y así fue el bonito Y así fue el bonito El delante Y así fue el bonito No quieroAR Es cuando nací tanない Mírame la vida y te pierתח ¿Sabes una cosa, chiquita? ¿Quiere esta noche tenerte conmigo? No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar, amor No me acostumbraste de ser como un niño No quiero ni pensar si ya me faltas tú No quiero ni pensar, amor Dígame a la luna y te la bajaré Pídame a la estrella y yo tallaré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídame a la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu fuente ya ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídame a la luna y te la bajaré Pídame a la estrella y yo tallaré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídame a la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tu fuente ya ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídame a la estrella y yo tallaré Ay, amor Y pura galancia Gracias mi gente Saluditos a la gente de Chiapas compadre Continuamos con esto que suena para toda la raza pisneadora Primo, ¡Sémale! Allá para toda la raza de Guerrero Me voy en ese tren que va con rumbo al sol Y quiero que esta noche me despedida Muy pronto volveré, primeramente yo Deseame buena prueba y me la piso de mi vida Llegando a la estación de Puebla donde voy Te mando en el alma para que sea por mi destino Cambia en la dirección y calle donde esté Así nos desprimimos aunque sea cada domingo Jamás me vayas a olvidar Jamás me vayas a olvidar Así me tardaría volver El día que vuelva por aquí Si voy para otras tierras También te llevaré ¡Abrázate de mí y bésame otra vez! Para llevar recuerdos en el rechazo bien grabado Te mando muy feliz llevando tu calor Y el dulce de tu boca está baleando entre mis labios ¡Abrázate de mí y bésame otra vez! ¡Abrázate de mí y bésame otra vez! ¡Abrázate de mí y bésame otra vez! ¡Bien, compa! ¡Salocita La Bueda puesta hombre! ¡Ay le va, cuestión olvidada para todos ustedes! ¡Con saborcito de herencia! ¡Salocito nuestro club! ¡Salocita nuestro club! La serenidad de amor es un fiel de corazón y es un fiel de cura Me doyó tu traición, no voy a dejar de llamar mi felicidad Me olvidó de decir que mi vestido no fue tu tía No fue pa' ti lograr, no me dejó el mar Tuve necesidad de llorar y llorar sin hallar mi corazón Por todo este dolor, tomado, resplor y amor, no hay nada Me he olvidado de ti lo que había vestido, después te olvidará Ojalá que el amor no te quiera, que este te llama lo quiera Que el que se va a querer, como te dice yo, y que no sufres pena No fue pa' ti lograr, no me dejó el mar No fue pa' ti lograr, no me dejó el mar No fue pa' ti lograr, no me dejó el mar Por todo este dolor, tomado, resplor y amor, no hay nada Me he olvidado de ti lo que había vestido, después te olvidará Ojalá que el amor no te quiera, que este te llama lo quiera Que el que se va a querer, como te dice yo, y que no sufres pena Eso mi gente, ¿cómo le están pasando? El grito de la gente que está pisteando Muy poquitos compadre, pero bueno, hay que divertirnos Avanzamos con los temas, ¿y dónde está la gente que sabe zapatearle compadre? Queremos ver todos a la pista con este bonito tema que suena así compadre Allá para todas las solteras en esta noche Arriba las mujeres Allá para todas las chicas bonitas compadre de tierra caliente Para las chicas de Guerrero, por supuesto Allá para los guaches Taruitos, taruitos Y pura elegancia compadre Ahí le va, este ritmo sabroso para todos ustedes Y agarra a tu pareja compadre Esto se llama el ritmo de la iguana Allá para todas las chicas bonitas en esta noche Y pura elegancia compadre ¡Qué! 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 Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana yo se las voy a agarrar En el pate de la iguana se sale la caleta En el pate de la iguana se sale la caleta Uy 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 que te arrepiás Miren como se meñeca Uy 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 que te arrepiás Miren como abre la boca Uy 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 que se sube el baro Miren que ya se subió Uy 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 que se terminó Uy 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 que se terminó Uy 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 que se terminó Uy 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 La idea para toda la racita de tierra caliente Uy 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 que se terminó Miren cómo se mete, miren cómo abre la boca, miren cómo abre la boca, miren que ella se subió, miren que ella se subió. Miren cómo se mete, miren que ella se subió, miren que ella se subió, miren que ella se subió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!